La Policía de Catamarca Nos viene a identificar que están haciendo esa gente ahí, ahí se produce el tiroteo y el desvante. Un sector puede retirarse en las camionetas de los mismos policías hacia Tucumán y otro grupo, esto y yo, nos retiramos hacia los que son los montes de Catamarca. Éramos más o menos, éramos 11 que caímos detenidos después, a posteriori, 19 asesinados. Nos llevábamos un compañero que sobrevivió, por suerte, con un tiro en el estómago y lo teníamos que trasladar. Llevábamos un hombre ya bastante grande que era el conductor del camión, un camión donde se iban a llevar las armas. Y dos más que eran conductores. Todos esos se iban para allá, que no estaban preparados para eso. No estaban preparados para eso. Entonces lo primero que es, nosotros íbamos con el negrito Fernández, Antonio del Carmen Fernández, que era el conductor, era el responsable máximo que había ahí en este grupo. Y lo primero era dejar al compañero herido en algún lado. Entonces nos designan a un grupo de compañeros, íbamos a una casa de un campesino, decimos que éramos de la gendarmería, estamos haciendo maniobra y este civil se había interpuesto entre nosotros y dejamos a los dos choferes también ahí y nos vamos. Lo primero que hizo el campesino se llamó a la policía. Los llevaron, por suerte, los llevaron al hospital, al compañero, a los otros los llevaron a la jefatura. Ellos decían que le habían robado el camión, unos hombres que no sabían quién era. Pasaron así unos días hasta que se descubrió todo. Y nosotros, bueno, vamos nosotros los que quedábamos, que éramos nueve, y perdemos a la columna, porque era un lugar que no conocíamos, ¿no? Perdemos a la columna. Entonces hacemos, nos juntamos los nueve y, bueno, ¿qué hacemos? Vamos hacia la ciudad. Entonces nos sacamos los uniformes, dejamos las armas largas escondidas, y en tres grupos, de tres cada uno, nos vamos hacia la ciudad. En la ciudad nos dividimos, un grupo donde iba yo, nos tomamos un colectivo a la terminal. Cuando estábamos llegando a la terminal, estaba tomada por la policía a la terminal. Y ahí, bueno, yo puedo escapar, un poco, a los otros los detienen, y nos fueron, a los nueve nos detuvieron. El otro grupo se repliega y llega a un lugar que es Capilla del Rosario, es donde hay una iglesia que viene de la época de los españoles, un lugar histórico, una andonada. Y ahí tienen un enfrentamiento ya con el ejército, ¿no?, con la policía. Y, bueno, pactan entregarse a cambio de la vida y todo eso, pero que no es respetado. Y esto se está juzgando ahora en Catamarca. Lo que pasa es que muchos de esos militares ya fallecieron. El jefe del regimiento, Cubas, era de apellido Cubas, que dirigió la operación de resistencia, murió en un geriátrico, fíjate vos. Ni siquiera la familia lo bancó. Después, cuando vos fuiste preso, ¿cómo viviste? Vos estuviste hasta el 84, ¿no? Claro, el padrecito de la democracia. Alfonsín no estuvo, a mí me tuvo un año más. Y a otros compañeros más todavía lo dejaron. Ya no éramos presos políticos, sino presos políticos por delitos de sangre. Una cosa así, media turbia, que había sacado Alfonsín. Esto es agosto del 74, hasta junio del 84 estuve, diario. ¿Cómo viste la presión? ¿Tuvieron momentos más duros? La primera etapa éramos ganadores, hasta el golpe de Estado. Después era la sobrevivencia, que no nos maten. Hasta el año 79 fue la etapa, por lo menos en Rawson, ¿no? Yo siempre en Rawson. Vos estuviste en Rawson, siempre en Rawson. ¿Se llevaron compañeros del perreteo de otras organizaciones para que sepas que hayan matado? Ahí no, ¿no? Ahí no. Pero hubo traslado a otras cárceles y en esas cárceles sí. Y durante el Mundial sacaron compañeros, uno de ellos más conocido es Tumini, que lo sacaron. Lo llevaron a La Perla en Córdoba, lo encadenaron a las patas de una cama durante el Mundial. Llevaron 11 compañeros de ahí, de distintas cárceles también, ¿no? Pero la mayoría de Rawson. Si había alguna operación durante el Mundial, iban a hacer eso. Así le dijo Menéndez. Y uno de ellos no volvió. Un juez lo pidió de Tucumán, que era de Benedetti, el tordo de Benedetti, uno de los fundadores del perreteo y del ER. Y cuando estaba ya saliendo del juzgado, le pegaron un tiro en la cabeza. Se quiso fugar, se quiso fugar, dijeron. Así alevosamente. 78. Habíamos ganado el Mundial, entonces valía todo. Así que hasta el 79, que te lo pongo como fecha, porque es cuando viene la Comisión Interamericana de Derecho Humano de la OEA, que se hacen grandes filas para denunciar los atropellos de la dictadura militar, los crímenes. Bueno, las cárceles, visita las cárceles, ya no nos pueden matar. Ahí nosotros ya vemos que ahora cambia la etapa. No nos pueden matar, nos van a seguir hinchando las bolas, viste. Pero nos dan pelota para que juguemos en el recreo, te dejan entrar al libro, ya es otra cosa. Y entonces vemos que ahora empieza la etapa por la libertad, con graduaciones. Los consejos de guerra, los que estaban al pene y no tenían causa, los que tenían causa, los que tenían causa de carteles como nosotros. Y va a haber una graduación, pero había que empezar a pedir la libertad. Yo que soy americano, no importa de qué país, quiero que mi continente viva algún día feliz. Quiero que mi continente viva algún día feliz. Y nosotros nos ponemos que autocriticar y que no ganamos, eso lo podemos criticar, perdimos. Perdimos en lo militar, porque en lo político, viéndolo ahora, hoy día, hemos ganado nosotros, no los militares. Por ejemplo, en la reivindicación, todo eso que yo digo muchas veces cuando voy a Trelew, unos aniversarios y todo eso, que no hay ninguna escuela que se llame Videla, Macera, Agosti. No hay. En cambio nosotros tenemos escuelas, tenemos calle, tenemos plaza, Rodolfo Vol, Falcone, la compañera esta de la UES de La Plata. Bueno, y la reivindicación permanente de nuestros compañeros, porque eran del PRT, eran montoneros, eran de otras organizaciones. Esos los organismos, era tabú para los organismos. Esa fue una lucha que hubo que dar incluso contra los organismos de derecho humano, en ese aspecto, ¿no? No eran compañeros que estaban en una agenda, como decía la Meijí de mi hijo, estaba en una agenda, estupideces. O las Falcone que, uy, pobrecita, la secuestraron porque pedía el boleto escolar. No, loco, eso es subestimar a esos compañeros, su lucha. No, yo, mi militancia desde el 95 hasta la fecha pasa por el movimiento patriótico revolucionario de Quebracho, que creo que pretendemos ser una continuidad, no una copia, no una copia. Como dice el Chiqui Falcone, tenemos que saber inventar la patria sin copiarla, digamos, ¿no? Y yo creo que en Quebracho estamos en ese camino, bueno, es mi aporte, digamos. ¡Gracias!